Muy bien, el Papa acepta inmediatamente el derecho feudal de la poderosa, entonces dado muchos derechos, el Papa acepta inmediatamente la oferta del Rey de Inglaterra. Los territorios ingleses en Francia son pasados al Papa en feudo para que el Papa le decida. ¿Qué hace el Papa? Escribe rápidamente a Felipe Augusto y le dice, me daba cuenta de que me ves tropas contra los ingleses. Te advierto que desde tal fecha, los territorios que tiene el Inglés en Francia han sido enteogados a la Santa Sede, por tanto te prohíbo que muevas un solo soldado para conquistar los territorios, porque el son de la Santa Sede, si mueves un soldado, es como un lado. De aquí el mundo en la Iglesia, el Papa hizo lo que quiso. Claro que el Papa no acabó de contar con el tema de que Felipe II Augusto empezaba a tener ya buenos consejeros de Bolonia también, que sabían el derecho. Y Felipe Augusto escribió todas estas cartas que están publicadas mil veces, muy sabidos de otros, muy bonitos. Felipe Augusto, muy bien aconsejado, le dice al Papa, acabo de recibir vuestra combinación de santidad. Y os quiero decir que acepto perfectamente, acepto perfectamente que el territorio de los ingleses esté en vuestras manos. Pero, os quiero recordar dos cosas. Primero, que vos, como Santo Padre, tenéis el Supremo Poder Espiritual, y el Rey usa una expresión, in caso de pecado, en caso de pecado, en cuestión de pecado. Tenéis el Supremo Poder Espiritual, y como Supremo Jefe Espiritual, es católico claro, aceptaré vuestra decisión. Pero en la cuestión de feudo, el Supremo Señor soy yo, y no permito que nadie se meta a cegar en mi asiento. Cuando sea cuestión de pecado, el Papa me dirá lo que querrá, y yo obedezco. Pero en la cuestión de feudo, yo soy Señor. Por tanto, pienso atacar las tierras del Señor. También lo tenía claro el Rey, en un momento. A vuelta de correo, el Papa contesta. Esto se llamaba Novi. Es una decretal famosísima. Novi. Y la noche empieza así. Novi irrefiníquil ignorar. Aquel que todo lo sabe, sabe una cosa. Aquel que todo lo sabe es Dios, que no es el Rey. El Papa que era francés, le dice, Dios que lo sabe todo, sabe una cosa. Y es, que jamás hemos intentado meter la hoz en sembrado ajeno. Esto responde a vos. Yo no voy a cegar en tu tiempo. Te quiero decir que la carta tuya es digna de un Rey católicísimo. El Rey católicísimo es el Rey de Francia. Para Roma, como el cristianismo será España, por ejemplo. Como Rey católicísimo que eres, has hablado mucho. En la cuestión de pecado, yo soy, dice el Papa, el supremo jefe y me tendrás que obedecer. Y en la cuestión de feudo, en tu tierra, tú eres el supremo jefe y harás lo que quieras. Y el Papa dice, tienes toda la paz. Esto es verdad. Pero hay una pequeña dificultad. Y es que, como se trata de que tú vas a hacer una guerra contra el Rey de Inglaterra, y en la guerra habrá muertos, y esto es cuestión de pecado, me darás toda la razón. Esto es cuestión de pecado. Con lo cual concluye el Papa, como muevas un soldado, estamos en un primer tema, como muevas un soldado contra Normandía, les comundaré. Tú mismo me has dado las almas. ¿Ves cómo funciona la iglesia? Tú lo ves desde el eco. ¡Qué ambición! ¡Qué brutalidad! Bueno, lo primero que hay que decir es que esta gente eran sinceros los dos. No, 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 no hay tan. Pero a ver, ambición, lo que hay es mucho pensamiento. Estamos en la Edad Media y en Pleno Medioevo, pensaban aquella gente. Ya sorprende que el Rey le dijera al Papa, Santidad, estáis en vuestro territorio, yo en lo mío, y cada uno, vos en lo espiritual y yo en lo feudal, somos supremos. ¡Nos metáis! O sea, que el dualismo medieval parece que está bien asentado. Pero como el inocente o central es monista, responde rapidísimamente y dice, sí señor, tienes todo el barrio. Lo que pasa es que cuando tú mueves una guerra, no es cuestión de fe, uno, es cuestión de pecado. Yo me acabo de decir que la cuestión de pecado yo soy amo, pues me interpongo, te prohíbo la guerra. Yo he visto de lejos, esto puede parecer ambición, y tenemos una Iglesia, pues ya lo he dicho, mundana, con poderes, ese mismo Papa, es el segundo ejemplo que quería recordar, de esa cuestión de Bohemia, que también ha vencido en el siglo XIII, Bohemia, corazón de Europa, se levantó, eran cristianos los buenos, muy mal domados, pero cristianos ya, y uno de sus jefes, a fuerza de matar enemigos de alrededor, se erigió en rey, era Otto Karkin, se hizo rey de Bohemia. El Papa, que se enteró, le escribe rápidamente una carta diciendo, fermé, reyes, reinan, por mí reinan los reinés. Así que si quieres corona real, o me la pides a mí, o no eres. Esto dice el Papa a otro cartero de Bohemia. Yo le le digo a una que era casólico, se quitó la corona. Se fue con ella a Roma, y le pide al Papa que le coronó. Y le pide a esto Juan Pablo II a Felipe, a ver lo que me conviene. Ahí se ve cómo cambian las cosas. Es incomprensible, ¿no? Pues ya ves, este rey católico, muy elemental, pero católico, afectó cuando el Papa de Inglaterra. Mira, el único poder que hay en la tierra es el poder de Dios, y el representante de Dios en la tierra soy yo. Así que si los reyes reinan, fermé, reina. Gracias a mis manos reinan. Si tú te has coronado rey, no eres rey, hasta que vengas aquí y me tiras a mí la palabra. Y así Cristo toca, y fue coronado a Pedro de Bohemia. Otra vez se ve, el mundo en la iglesia es la dueña de la situación hasta que viene el nacimiento. Bueno, otra vez es discutible. Primero, en la catapumba, una iglesia muy espiritual, lanzada hacia el reino, muy crecida hacia adentro, y ahora vemos una de la media, la Antítesis. Una iglesia muy crecida hacia afuera, abarcando sus ramas, el mundo entero, entonces conocido, con todos los poderes del mundo atribuidos al Papa, con todos los poderes del mundo sometidos al Papa, una iglesia, por tanto, muy cerca del mundo. En la tercera del mundo, que el Papa administra los reinos. Pero dice al rey de Francia, no puedes hacer la guerra al inglés. En Aragón, poco después, viene Jaime I y Jaime II. En Inocencio IV, cuando Jaime II de Aragón acuñó moneda, y el cobre que ponía en la moneda no era el valor real de la moneda, el Papa explica a Jaime II de Aragón, como no anules toda la moneda que has acuñado, es como único, porque está robando dinero al pueblo. Eso es muy interesante. Fíjate en dónde se mete el Papa. El rey está acuñando monedas como hoy, que no vale lo que dice que es, como un papel de mil pesetas. ¿Qué vale? Que vale un centímetro. Son mil pesetas. Entonces, la era media, el valor tenía que ser el real, claro. Entonces, el Papa dice, ¿qué has hecho? O sea, que tú haces unos florines que valen medio florín, en su valor real. Entonces, mira, o vuelves a fundir todos los florines tuyos, o no es común. Fíjate, se mete incluso en la casa de la moneda. Y el rey podría haber dicho, oye, como si me hubiera papá en el dinero que yo hago. ¿Qué va a venir? ¿Cuestión de pecado? ¿Estás robando? Hombre, no soy yo el amo del pecado. Este es todo que todo está robando. Bueno, tenemos el segundo. Ahora vamos a ver la síntesis. Repito que retengan las dos ideas. Las dos siempre críticas. La iglesia está desplazándose o hacia el reino o hacia el mundo y siempre es juzgada como sacramento que es por la parte material que es la que nos quiere. Aquí, la iglesia era muy densa por dentro y muy pobre por fuera. No hacía daño a nadie. Pero no era un gran testimonio porque el mundo no la conocía. En ese efecto. Por lo tanto, del reino no podía hablar a demasiada gente la iglesia. En la antítesis, en el momento contrario, en toda la Edad Media, la iglesia está muy extendida por fuera, tiende a desnudarse, a vaciarse por dentro. Esto es verdad porque atiende demasiado a la de fuera pero tiene una ventaja y es que el mundo es dirigido por ella. Y por tanto, todo el mundo sabe que existe la iglesia y sabe en qué relación hay que estar con la iglesia y lo que le pasa a un hereje o lo que le pasa a un musulmán. No lo sabe perfectamente. Las cosas están muy claras. La iglesia, por tanto, está muy cerca del mundo y el mundo lo toma con ella constantemente. Por tanto, hay que tomar una vez. retenidas estas dos ideas que son dos momentos. ¿Cuál será la síntesis? La iglesia en el mundo, el mundo en la iglesia, tesis y antítesis. Y ahora síntesis será, bueno, pues mundo e iglesia. Mundo e iglesia. ¿Y eso cómo se cono? Ahí estamos hoy. Desde el Concilio Vaticano segundo, para esto, también el 23 convocó el Concilio. ¿En qué relación está la iglesia y el Concilio Vaticano? Así que la síntesis es iglesia y mundo, pongamos iglesia, y está ahí, es los sospechosos, no lo sabemos porque el tipo de claro, el reino tiene problema. La iglesia en el mundo, está aquí. El mundo en la iglesia, en el mundo. Y ahora, el mundo en la iglesia, ¿cómo se conjura? Y digo que este es el momento tremendamente denso que estamos viviendo hoy, pero que como tenemos, estamos haciendo, intentando la síntesis de la antítesis y de la tesis, la gente está muy sensibilizada. Y por eso hay gente que tiene la síntesis con predominio de la tesis y dicen, no, no, la iglesia es el muy pobre, muy metida en su agujerito y a callarse. Y dice, la palabra. Pero entonces, tienen una síntesis con predominancia de la tesis. O sea, no, señor, ¿por qué se calla tanto la iglesia? Venga el Papa, proclame una brutal elite de burros del mundo. de una iglesia. Esto es que el mundo me lleva la antítesis. La síntesis de ella con predominancia de la antítesis. Ninguno de los otros tiene razón, pero ya se ve por dónde va la iglesia. Me pregunto, para terminar esta primera parte, ¿cómo hablaremos entonces hoy de la iglesia? Históricamente hay que saber dónde. Históricamente hay que saber que esto es un momento de la iglesia, no la iglesia. La iglesia pura por dentro y fuerte por dentro sin ninguna significación fuera. La iglesia fuera no. ¿Quién le decía a quién? A Tiberio, cómo iba a comportarse. No voy a escucharlo, los romanos. Es una iglesia muy llena por dentro, muy densa por dentro, pero con poca significación exterior. Una iglesia pobre, desprovista de estructuras, muy sencilla, muy elemental, pero llena de espíritu pobre. Es un momento de la iglesia, pero es lo de la tesis, un momento, no la iglesia. Segundo, otros anhelan, y estos son peligrosos hoy en día, una iglesia muy fuerte y muy poderosa, donde un perro no puede alargar si no alarga en la iglesia. No, no. Y eso de que hayamos de tolerar gobiernos ateos y gente de nuestro, no es posible. Venga un papa y hazme una cosa de ella, jade con ella. Es un momento de la iglesia, se llama la antítesis. Si queremos construir la síntesis, ¿cómo podemos explicar lo que es la iglesia? No digo que ahora lo intentaremos con otro ejemplo en la segunda parte. Vamos a descansar un momento, retengan la tesis y la antítesis, que son dos momentos de la iglesia, pero no digan nunca que la iglesia de verdad era la iglesia de las catacumbas. Se dice demasiado. La iglesia de las catacumbas solamente era la iglesia de las catacumbas. La iglesia de verdad era la medieval. No, no, la iglesia medieval era la medieval, nada más. Entonces, hemos de ver hoy cómo hablamos y cómo soñamos, cómo presentamos a la iglesia en una síntesis. Se dio que no es fácil porque la hemos de construir solamente. Vamos a descansar un poco si les parece no mucho. Gracias. 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 Gracias.